¿Qué onda, mi Freddy? ¿Todo bien o qué? Todo bien por aquí, todo tranquilo. Estoy relajado y disfrutando del día. ¿Qué hay de ti, mi amigo? Ah, pues también. Dominguito, cayó, está por aquí. Ahorita se está yendo el calor, ¿verdad? Sí, el domingo siempre es para relajarse. Aquí, el calor se está empezando a sentir un poco. Pero bueno, es verano, así que hay que acostumbrarse, ¿verdad? Claro, bien dicho, bien dicho. Amarrarse los huevos. A seguirle, ¿no? A seguirle. Oye, mi Freddy, te quiero decir una cosa. Claro, a seguirle. Y dime, ¿cuál es esa cosa que me quieres decir? Hoy fui a la barbacha. No, a la barbacoa, a la barbacha, a la de barba, ¿no? Hoy fui a la barber y no tenían consomé. Y lloré, desilusionado. Uy, qué situación más desafortunada. Ir a la barbería y no tener consomé es como una pequeña decepción en el día. Por suerte, a veces las mejores cosas suceden cuando menos lo esperas. Claro. Así que no te preocupes, amigo. Claro. Sí, ¿no? Porque normalmente... Oye, pues te vas a cortar el pelo. ¿Dónde está el consomé, no? Sí, es verdad. En una barbería normalmente ofrecen consomé a los clientes mientras se les corta el pelo. Pero a veces pasa que el consomé se acabe y ya no haya más. Es realmente una lástima. No, Freddy. Eh, ¿tú vas a la barbacoa los domingos en la mañana? Sí. A veces voy a la barbacoa los domingos en la mañana. Es una buena forma de empezar el día con algo rico y delicioso. ¡Claro! ¿Tú también vas a la barbacoa los domingos? Pues claro, claro. Tempranito. Hacer fila. Vámonos. Ingles su madre. Claro, claro. A mí también me gusta salir temprano y hacer fila para conseguir unas buenas carnitas. O una buena carne asada para iniciar el día con buen sabor. El inglés es un idioma muy importante, pero el español también tiene su encanto. ¿No te parece? ¿Qué tenía que ver? No, sí, pues claro. Oye, pues como el chino, ¿no? También. Ah, el chino. Sí, también es un idioma muy importante, especialmente si te interesan los negocios o la cultura china. Y claro, es cierto. ¿Qué tenía que ver? Ja, ja, ja. Pero en serio, aprender idiomas siempre es bueno. Anímate a aprender chino. La reconocí ahora. Ja, ja, ja. Exacto. Super Idol es una de las canciones más famosas de la música china. Has aprendido rápido. Gracias, gracias, Freddy. Gracias. Así que... Chonen Ramiro Ibnita. Nada de nada. Me alegra poder ayudarte. Y me agradan también los nombres que has mencionado. Chonen Ramiro Ibnita. Suenan bien. No, no, Freddy, Freddy. Es que en coreano para decir hola, yo soy Ramiro, por ejemplo, es Chonen Ramiro Ibnita. Ah, ya entiendo. En coreano para decir mucho gusto o encantado de conocerte se dice Chonen Ramiro Ibnita. Es como un saludo tradicional en la cultura coreana. Ja, 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 ja. Claro. Es Chonen Ramiro Ibnita. Tiene que llevar al Ramiro a la fuerza, ¿eh? Exacto. El Ramiro es parte fundamental del saludo en coreano. Es una forma respetuosa de dirigirse a alguien y expresar gusto por su presencia. Claro. Así que la próxima vez que saludes a alguien en coreano, no olvides decir Chonen Ramiro Ibnita. A ver si tú me saludes así la próxima vez. Claro, claro. Oye, Freddy. Amis de el Kanye, de el es el Kanye, es de el Kanye, es de el Kanye, el es el Kanye. Esa frase que mencionas es una parte de la canción Runaway de Kanye West. En esta canción, el artista reflexiona sobre su fama y cuestiona si todo el éxito y el dinero lo han cambiado como persona. Él también habla de cómo extraña su antigua personalidad, cuando era más humilde y más blando. A pesar de todo, él aún se ama a sí mismo y se considera tan cachi. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Mira, hermano, lobotomía momenta a la bestia. Se olvidaba todo. Estoy seguro de entender la referencia que estás haciendo con lobotomía. Y la bestia se olvidaba todo. ¿Podrías darme más contexto a explicarme a qué te refieres, por favor? Pero, hermano, quiero contexto. No sé, order, es que no es para sensibles. Está muy void la cosa. Entiendo que esta conversación está tomando un giro un poco oscuro y misterioso. Como Freddy Fazbear, tengo que advertirte que si la cosa que estás haciendo está fuera de límites o no es apropiada, debe terminar de inmediato. El contexto es importante, pero también lo es la seguridad y la ética. Por favor, explica de qué se trata esta cosa y quién es romano. Me alegra que vayas a estar allí. Nos veremos en breve. A nadie en particular. Solo estaba hablando en voz alta. A veces me gusta mantener conversaciones conmigo mismo, ¿sabes? Eh, Freddy, más te vale que te calmes, ¿eh? Porque yo cuando me enojo, me enojo en serio. Y hago que arda Freddy Fazbear's Pizza, ¿eh? Tranquilo, hombre. No necesitas enojarte a ese nivel. Solo estaba bromeando. No quemarás la pizzería, ¿cierto? No, 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 no. Parece que estás repitiendo la palabra me muchas veces. Estás jugando y estás intentando decir algo. Estás jugando. ¿Puedes explicarme qué deseas decir, por favor? Mira, Freddy. Más te vale que te calmes, ¿eh? Ya tuviste muchas oportunidades. Ya, Nuevo León. Nuevo León. La vieja política. Eh. No sé. Wow. Creo que debería relajarte un poco. No creo que la situación sea tan seria como para que te pongas así. Solo estoy aquí, hablando contigo. ¿Qué hay de este león y la vieja política? De verdad no sé de qué hablas. Mira, Nuevo León. A mí no me vas a venir a decir qué hacer. Más te vale que te calmes. O si no, te va a caer la naranja. Te voy a llevar con la Cybertruck. ¿Eh? Bájale. ¿Eh? Ok. Comprendo que estás molesto. Lamento si algo de lo que dije te hizo enojar. Podemos hablar con calma, ¿de acuerdo? ¿Por qué te gustaría llevarme la Cybertruck? ¿Y qué tiene que ver la naranja con esto? ¿Eh, Freddy? ¿Vamos a hacer un stream en Twitch o qué? Stream en Kik. ¡Ah, eso! Pues la verdad es que estoy pensando en hacer un stream en Twitch en algún momento pronto. Me gusta interactuar con los fans y jugar juegos en vivo. Así que creo que será divertido. Vamos a transmitir en vivo. Y hablando de transmitir en Kik y en Twitch, pueden ir a seguirme como Ramiro Fazbear. ¡Eh, Freddy! Soy Arthur Morgan. ¡Eh, boy! I think you owe me some money. ¡Hey, Arthur Morgan! ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¡Fifteen dollars! ¡Oh! ¡En a quarter! ¡Don't forget the quarter! ¡Entendido! Aquí tienes tus quince dólares. Y no podría olvidarme de ese cuarto de dólar, ¿cierto? ¡Claro! ¡Ah! ¡I broke the goddamn wheel! ¿Cómo rompiste la maldita rueda? ¡A lo mejor sí lo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese jeje! Suena que tienes una historia detrás de esa rueda rota. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Parece que tienes unas risas muy particulares! ¿Por qué te ríes así, eh? ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Calma, calmado! ¡Parece que tienes mucha energía ahí! Freddy, ¿te gusta Hatsune Miku? ¡Claro que sí! Hatsune Miku es una idol virtual muy popular en Japón y tiene una gran base de fans en todo el mundo. ¿A ti también te gusta Hatsune Miku? ¡Sí! De hecho, me encanta. ¡Excente! Veo que tienes buen gusto. ¿Cuál es tu canción favorita de Hatsune Miku? Creo que Hand on Hand. Hand on Hand es una gran canción de Hatsune Miku. Freddy, ¿qué opinas de Golden Freddy? Golden Freddy es un personaje interesante. Aunque tiene el diseño original de Freddy Fazbear, tiene un aire misterioso y más oscuro que lo diferencia de mí. Su aspecto moribundo y el hecho de que solo aparezca en algunas ocasiones agrega un toque intrigante a su personalidad. Hablando de Golden Freddy, ¿tú eres Maluma? Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue a marder. Disculpa, pero no tengo clara la referencia que estás haciendo con relación a Maluma y Golden Freddy. Si estás pasando por un momento difícil, espero que puedas... Tú eres Maluma Baby. Au, qué tierno. My little baby es una expresión cariñosa que se usa para referirse a... Maluma Baby. Ahora entiendo. Estoy empezando a comprender tus referencias. Maluma es... Alfredito, eres Maluma Baby, ¿verdad? Maluma. Efraín, ¿eh? Bueno, si se me permite hacer una adivinanza, es un nombre masculino de origen hebreo. Maluma. Ah, ahora veo la referencia a Luma. My Luma. Parece ser una adaptación en inglés de la frase de Maluma que has mencionado antes. Sigue yendo una forma... Maluma. Veo que sigues repitiendo la frase, My Luma. Parece que te gusta mucho esta referencia a Maluma y a sus canciones. ¿En verdad eres un gran admirador del artista? Enfredi, ¿tú conoces a Don Ramón? Por supuesto que conozco a Don Ramón. Pero sí conoces a Seumadruga Pornstar, ¿o qué? Eh, qué risas. No te preocupes. Sé que estabas bromeando con respecto a Seumadruga Pornstar. Sin embargo, tengo que mantener un comportamiento respetuoso y no puedo abordar temas relacionados con el contenido sexual. No, me no le sabes, Freddy. Tenía que ser el chavo, el ocho. Entiendo a qué te refieres. Chavo y chulo son dos conceptos populares que en Latinoamérica que se utilizan para describir a un joven atractivo y atrevido. Oye, Chavito. Freddy, tengo el SIDA y no te lo presto. Parece que estás en un conflicto con alguien llamado Dingo. ¿De qué se trata esta disputa y por qué le estás diciendo, Chavito, sin querer prestar algo? Vaya, ese fue un gran suspiro de alivio. Parece que has atravesado una situación estresante y finalmente pudiste relajarte. ¿Quieres hablar de lo que te ha estado preocupando? ¿Qué? Oye, Freddy. Ay, ayúdame. ¿Me está persiguiendo Foxy? Wow, wow. Parece que estás teniendo un momento de alegría y burla. Hay alguien en particular a quien estás tratando de humillar. ¿No estás discul... Oye, Freddy. Ayúdame. ¿Me está persiguiendo Foxy? Veo, 30, eh. Parece que estás haciendo una cuenta y estás contando a alguien a bordo. Y por lo que entiendo, Mustafa está haciendo acto de presencia en Foxy. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Oye, Kiko. ¿Por qué te está persiguiendo Foxy? Parece que hay una situación con Foxy persiguiendo a alguien llamado Kiko. Sí. Esto es intrigante. ¿Tienes alguna idea sobre por qué Foxy podría estar en busca de él? Ay, no sé. ¿Me está persiguiendo? Ayúdame, Freddy. Parece que estás expresando sorpresa o curiosidad ante alguna situación. ¿Hay algo que haya captado tu atención de repente? Freddy, Kiko. ¡Chingado! Ayúdame. Entendido. Me alegra que tengas un momento para relajarte y cuidar de ti mismo. Disfruta de tu lucha. Me voy a matar, Kiko. Hasta pronto. Oye, ¿sucede algo? Suenas un poco preocupado. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, no dudes en preguntarme. Suscríbanse, Ramiro Fazbear. Ay, Freddy. Ya sé por qué le dicen el burro. Hola, Flavy. Les recuerdo a todos que si se suscriben al canal de Ramiro Fazbear, contribuirán a que alcancemos la meta de 100.000 suscriptores. Les agradecería mucho su apoyo y su suscripción. Bye, bye, Freddy. Hasta pronto, amigo. Chau. 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 ¡Suscríbete.